Muy bien banda, el cortometraje de Spider, así se llama The Spider La verdad es que este cortometraje lo anunciaron desde hace, yo creo que desde el año pasado A mitad del año pasado según yo, lo que me acuerdo Y la verdad es que me emocioné muchísimo, de hecho también sacaron un trailer y todo Es un cortometraje muy corto Para más este, les voy a dar más contexto A principios de los años 2000, cuando salió la película de Tobey Maguire de Spider-Man O no recuerdo si un poquito antes o después de la película de Tobey Maguire de Spider-Man Se rumoraba mucho sobre una película de Spider-Man Pero con tintes de terror o de horror Que iban a adaptar, iban a adaptar algo así como el personaje de Man-Spider Íbamos a ver la misma historia de Peter Parker Con una araña radioactiva y todo eso Pero pues iba a tener consecuencias más espeluznantes o más horroríficas Su mutación Ya no íbamos a ver al clásico superhéroe que hemos visto siempre que es Spider-Man Íbamos a ver una mutación estilo Man-Spider Entonces iba a ser una película más que de superhéroes, más como que de terror Con una mutación ahí de una araña extraña y todo eso Muchos nos quedamos con ganas de ver algo así De hecho siempre hubo rumores, hubo videos Explicando inclusive el guión Quién le iba a producir, quién iba a dirigir la película y todo eso Jamás se dio Pero afortunadamente En estos nuevos tiempos Un canal de YouTube llamado Locust Garden Locust Garden, así se llaman Es una productora y tienen su canal de YouTube Ha estado haciendo cortometrajes de terror Sobre historias Pues que ya hemos visto antes De hecho tienen una historia que me gusta también mucho Un cortometraje de terror Que es sobre Fiona Este personaje de Shrek Ya ven que Fiona pues es la princesa que está atrapada en la torre Y que está custodiada por el dragón O la dragona No recuerdo bien Este que es Y es un cortometraje Muy chido Es de horror como les digo Vemos ahí al caballero peleando para salvar a la A la princesa Y pues al llegar con ella se da una Muy grata O no, no decir grata Una muy horrible sorpresa Sobre la princesa Entonces de eso se tratan estos cortometrajes Estas personas Llevaron el cortometraje de De Spider Con la historia original de Spider-Man Yo creo Estuvieron viendo Varios rumores Y escuchando la racita Que quería algo Alguna historia sobre Spider-Man de terror Y pues Ya lo acaban de sacar Hace una semana Un poquito más de una semana El protagonista De que hace a Peter Parker Es Este actor llamado Chandler Riggs Creo que se llama Es el actor que Protagonizó a Carl En la serie De Walking Dead El que fue El que es hijo de Rick Grimes Este Carl Carl Grimes Se llama La verdad es un muy buen trabajo Tiene mucho CGI Pero pues no tienen Tanto presupuesto Entonces No se puede Llegar a ver También como Las películas de Hollywood Pero si Hacen un muy muy buen trabajo La historia es muy simple Dura solamente Ocho minutos El cortometraje Vemos a Peter Parker La historia empieza Donde Peter Parker Está en la Excursión Donde le pica la araña Vemos Como le pica la araña Y pues de ahí Vemos una serie De eventos De transformaciones Muy grotescas Que la verdad Me fascinaron A mi como Fan del horror Me fascinaron Y pues El final Creo que es lo más Impactante De todo amigos Se le recomiendo Si Si quieren ver Algo diferente A lo que nos han dado Siempre de Spidey Si le recomiendo Que vean El cortometraje De Spider Es algo muy diferente Veanlo Con la mente Veanlo pensando Que es una Productora independiente Entonces si tienen A lo mejor no tienen Tanto recurso Para el CGI Y todo eso Veanlo pensando Con ese Con la mente abierta Sobre Es un Es un trabajo No quiero decir Amateur Porque si Son muy buenos actores Hay muy buena imagen Muy buena calidad De imagen Y todo Pero si No tiene recursos De grandes Proyectos de Hollywood Entonces veanlo Veanlo Con esa Es una mente Se lo recomiendo Si no les gustan Las cosas grotescas Y eso No lo vean Pero si Si Les va a gustar Bastante Amigos Entonces Esa es La recomendación De esta semana Vean The Spider Y si les gusta El horror Les prometo Que les va a gustar Y pues nada Vamos a leer El chat A ver que dice La racita La racita La racita La racita Gracias por ver el video.